La memoria de una santa carmelita Hoy es, hermanos, bienvenidos. La memoria de una santa carmelita, muy importante para nosotros, una mujer que con su pensamiento transformó la historia de Occidente. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, mártir de nuestra orden y patrona de Europa. Edith Stein vio la luz en Breslau el 12 de octubre de 1891, en el seno de una familia judía. Apasionada, buscadora de la verdad, a través de profundos estudios filosóficos, logró hallar la verdad. En la lectura de la biografía, autobiografía de Santa Teresa de Jesús, el libro de la vida, como lo llamamos nosotros, el año de 1922, después de haber dicho, he encontrado la verdad, leyendo a Teresa de Jesús, en 1922 recibió el bautismo en la Iglesia Católica y en 1933 entró en el Carmelo de Colonia. Murió mártir de la fe cristiana en los hornos crematorios del campo de concentración de Auschwitz, el 9 de agosto de 1942, durante la persecución nazi, ofreciendo su holocausto por el pueblo de Israel. Mujer de singular inteligencia y cultura, ha dejado numerosos escritos de elevada doctrina, que cada vez están siendo conocidos más y estudiados y de honda espiritualidad. Fue beatificada por Juan Pablo II en Colonia el 1 de mayo de 1987. Fue canonizada el 11 de octubre de 1998 y proclamada copatrona de Europa el 1 de octubre de 1999. Sus palabras que escucharon sus monjas, últimas palabras que le escucharon a ella decir en el momento en que llegan los nazis, a recogerla, es vamos rosa, le dice a su hermana, que también se había convertido al catolicismo. Vamos rosa, marchemos por nuestro pueblo. Se refería a Israel, al pueblo judío. Edith Stein será una fenomenóloga formidable. Pero lo más interesante es que estaba dispuesta a dar la vida y lo hizo. También nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida siempre que Dios nos lo pida. Por Cristo vale la pena. Y estamos aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria del Padre y entonces pagará a cada uno según su conducta. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto la llegada del Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Oh Dios fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor. El 2 de agosto de 1942, Edith Stein, su hermana Rosa Stein, ambas hebreas, judías, convertidas al catolicismo y carmelitas, son detenidas por la Gestapo. No fueron las únicas. Muchos otros judíos convertidos fueron detenidos y deportados al campo de concentración de Westenbrook. Pero no se debía solamente a que eran judíos. La medida fue un acto de venganza por el comunicado de protesta, oigan esto, que habían emitido los obispos católicos de los Países Bajos por las matanzas y deportaciones de los judíos. Por eso es que Edith, por eso es que Edith es mártir católica, porque precisamente la iglesia dijo no más, no más, como hoy en día está haciendo en tantos lugares, como lo está haciendo en países nuestros, en Nicaragua, como lo está haciendo en países nuestros, en Venezuela, como lo está haciendo aquí en Colombia, en El Salvador, en tantos sitios, en México, como lo está haciendo en tantos sitios donde la iglesia, al ver las injusticias, dice no más, no más, como lo ha hecho también en Estados Unidos. La iglesia católica comprometida con los que sufren es la esencia misma del seguimiento de Cristo y en venganza porque la iglesia se manifestó. Edith y muchos judíos convertidos al catolicismo que se habían hecho religiosos o laicos comprometidos fueron asesinados en esta persecución terrible. Dios mío, que tengamos voz para seguir denunciando lo que es inhumano y lo que no es voluntad de Dios. Que los cristianos sigamos teniendo voz para decir no más ante las atrocidades que se cometen contra seres humanos indefensos. Nosotros no nos podemos quedar callados ante el dolor y la injusticia y la violencia. No podemos. Muy temprano desde mi ventana saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti, Dios de mis amaneceres. Hoy te pido me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío. El de hoy voy a vivirlo porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día pienso en ti. Dios de mis amaneceres que tu luz sea para todos motivos de amor y paz para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. ¿Cuántos martirios, hermanos? ¿Cuántos mártires anónimos? ¿Cuántas historias de sacerdotes, de religiosas, por ejemplo, en este país, Colombia? ¿Cuántos sacerdotes defendiendo los derechos de los que no tienen voz, de los que no tienen palabra? ¿Cuántos sacerdotes que están acompañando a los que sufren? ¿Cuántas religiosas, cuántos laicos comprometidos, cuántos religiosos, cuántos hombres de Dios metidos en los barrios más difíciles? ¿Si ven por qué tenemos que orar por las vocaciones? ¿Si ven por qué necesitamos obreros y decirle al Señor que mande obreros a su miez? ¿Qué sería de mucha gente si no tuviera una mano amiga y un consuelo y una ayuda? ¿Qué sería de muchas personas si no tuvieran alguien que los defendiera? ¿Qué sería de los que sufren si no hubiera seres humanos lanzados en favor de ellos para darles la vida? Edith Stein conoció la verdad y la verdad la llevó hasta las últimas consecuencias para mostrarle al mundo que no había cosa más hermosa que Jesucristo y que Jesucristo habitaba habitaba al interior del ser humano y que el fenómeno humano estaba habitado y que la columna vertebral de lo humano y la esencia de lo humano era la persona adorable de Dios que se halla como sustento de la naturaleza humana misma todavía todavía está por descubrir y por entender gran parte de su doctrina con Edith Stein la humanidad entendió que la esencia del ser humano es la inhabitación de la Santísima Trinidad de Dios Padre Hijo y Espíritu y Espíritu Santo que la columna sobre la que se edifica la humanidad entera es que el ser humano no está hueco por dentro sino que tiene a Cristo a Dios como el centro que le da unidad a todo su ser hoy en día mucha gente por culpa del secularismo ha querido sacar a Dios de una manera tajante y radical de lo humano y resulta que si tú le sacas la columna vertebral de lo divino a la criatura humana todo se pierde todo desaparece y lo estamos viendo en muchas sociedades donde Dios desapareció y con Dios están desapareciendo valores esenciales de la humanidad pidámosle a Edith Stein que nos siga mostrando la verdad y que miles de seres humanos descubran que Dios si existe y que está en el centro y mitad y en la columna esencial de su humanidad que no se pierda esto bueno mis hermanos aquí estamos con Germán Sarmiento que dice gracias por su catequesis con la lección divina en la explicación de la palabra de Dios que el Señor lo bendiga e ilumine en su evangelización y catequesis que Dios te bendiga Germán gracias por esas palabras aquí le escriben a mi hermano el Padre Luis Enrique Padre Luis excelente explicación gracias hermano es en verdad es verdadero el amor de Jesucristo hecho realidad en la interacción de cada día muchas gracias mi hermano gracias Mónica por tus palabras gracias por lo que dices dice la Virgen María fue la primera en cumplir la voluntad de Dios ese tema lo explica muy bien el Padre Dios los bendiga vamos ahora a orar y a pedir y a suplicar a Dios que también nosotros seamos testigos como Edishtain de la verdad que también nosotros salgamos a defender la fragilidad de lo humano que también nosotros digamos que no hay cosa más más hermosa que una criatura que defendamos la dignidad de cada persona como lo hizo Edith hasta el extremo y hasta las últimas consecuencias que salgamos volcados a ayudar a salvar a proteger a cada criatura humana con la fuerza de Dios que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo